Bueno, hola gente en banda, venido a un nuevo video para el canal, estamos en un nuevo capítulo, capítulo número 10 de la serie Espero que les venga gustando una banda a la serie, porque la verdad nos está costando bastante grabarla Y bueno, ahora nos va a costar más, ya que mañana empezamos unas clases nosotros, en esto lo estamos grabando un martes Y bueno, estamos acá donde lo dejamos en el capítulo anterior, ya tenemos todo este campito cosechado Aparece así como si fuera cultivado, porque no sé si no me cargaron la textura o algo como yo Así que bueno, ya terminamos el contrato, tenemos 307 mil pesos Nos pagaron una banda, una locura, nos pagaron por este campo Como 200 lucas, por ahí nosotros teníamos ciento y pico Y nos pagaron 150 y algo, 190 y pico, algo así ¿La chata la traigo al campo? ¿De qué? ¿La chata la llevo a la estancia? No, déjalo hacer una estancia nomás, si nosotros acá tenemos los dos tratores podemos ir Así que bueno gente, ahora estamos preparando todo ya para irnos Esperemos que ya con los campos nuestros salgamos de la deuda Yo creo que ya podríamos empezar a pagar la deuda, ¿no? Sí A ver cuánto debemos Estamos debiendo 375 mil y nosotros tenemos 307 mil Sí La mayoría Vamos a devolver Nuestro lote la terminamos acá Sí, ya está, con eso ya está Vamos a devolver hasta que nos quede en ponerle, no sé, 20 mil pesos Y después se viene inversión nueva Claro, después hay cosas nuevas que ya estuvimos viendo Ok, ahí nos quedaron 17 mil pesos Ya con eso Ya nos quedarían por devolver 85 mil pesos Que con medio lote ya lo devolvemos Una descargada del acopladito ya lo devolvemos Así que bueno, pero es que está medio complicado para meter la plataforma acá solo Creo que ahí quedó Ahí A ver si Bueno, ahora hay que tratar de no pegarle a la monotura a un bú Porque no la corrí, sube, boludo Bueno, así que tocó la goma y no tocó todo el tubo No, la que está en la par tuya, la se está ahí, boludo No, la bú, sí, yo estoy acompañando el carro en la plataforma Ah Ah, sí, está al revés, el carro en la plataforma Bueno, ya quitamos, voy a estachar la cisterna que está allá Así ya llegó todo de una Así ya quedan para llevar los traidores sobre, listo Este tanque está en la plataforma no se va a caer eh Mientras la perdamos, no lo voy Sí, bueno, ahora cuando enganché a mirabadse la voy a acomodar Porque la veo muy abajo Alimenta en otras hojitas ¿Eh? Ha imponido a nuestra hojita ¿Ya creció o está todavía ahí? Creciendo nomás Y la estrena está de la calle, digamos ha nacido, pero no quedó ni un yuyo ni un yuyo quedó pero ya está amarilla, digamos no, no y la de la estancia quedaron algunos yuyos porque no nos alcanzó los líquidos no es que sacamos mal la cuenta, ni nada, sino que bueno no teníamos guita en ese tiempo para pagar los líquidos para todo el campo, así que bueno, intentamos usarlo igual ahora tampoco tenemos ahora tampoco tenemos, viste voy a desenganchar voy a volver a acomodar la plataforma porque no me gusta como quedó ahí pero siento que se va a caer, no sé por qué fijate que con la raya al medio del molinete, que tiene tipo como una división si fuese una división, tiene que quedar a la derecha del acalco del medio del carro si bueno, esperá, porque si se me pega en el carro a la... si, ya sé, y bueno, lo tenía así pero lo que pasa es que la tenía más digamos, más atrás por así decirlo más caída, digamos, no tan arriba del carro y no me gustó mucho ahí va, ahora sí me gustó este carro en realidad es para una plataforma uno, dos pies más grande o no 35, 40 si, nosotros tenemos veinti... esa es de 30 no, más de 30 es de 30, efecte, algo así fíjate fíjate sí, bueno, fíjate así que... es de 30 pies después se va sin querer venir a buscar uno de los trayectorios acá no, yo ya estoy llevando la cosechadora con el tanque no, no viene en rojo, boludo no, no pasa nada no, ahí le avisé igual, pero... sí, dale a rojo, amigo, uníte que recién ahora estamos llevando al equipo porque no lo hicimos mucho ahí le... preguntó por el grupo así que... qué porquería que se cierren las tranqueras, boludo, antes que pase estaría bueno que se queden abiertas hasta que vos pase completo bueno, gente, acá se unió Rocco, saludé Rocco Se venía acá al mid, trataba de lo que hiciste más fuerte, por eso lo escuches Dale Ahí está, ahora sí Así que bueno, le dije a la gente, Rocco, ya devolvimos casi todo el préstamo, nos quedan 80.000 pesos más para devolver Así que, con un solo campo nuestro, ya está, ya lo devolvemos El chico de la estancia ya no alcanza Así que bueno, va como piña la gente Ya estamos por salir de la deuda, la verdad que ese campo nos vino muy bien, renegamos mucho, pero nos vino muy bien Ahí como ven, bueno, la máquina por dentro está limpita Yo no mantengo limpita por dentro, pero bueno, por fuera, imposible mantenerla limpia Así que ahora cuando llegamos a la estancia, le pegamos una buena sopleteada nomás, hasta que esté en nuestro campo Así que bueno, ahora cuando estamos llegando a la estancia, vuelvo gente, porque es un re viaje que va a llegar hasta allá Esperemos que sí, bueno, para que Bueno gente Para mí va a rendir, le tengo esperanza al lotecito Esperemos que rinde, esperemos que rinde, bueno, necesitamos guita Son las 7 y 2 de la mañana, bien tempranito nomás salimos Ya para trillar, ya tenemos todo el equipo limpito, ya lo apleteamos todo Así que bueno, ahí va a llevar Rocco con la casilla y vamos a llevar solamente un tractor Y bueno, si rinde mucho, Rocco se va a venir a pata a buscar el otro tractor Porque en total estamos acá nomás, el lote de acá enfrente El de la estancia ya está crecido, pero bueno, el de la estancia lo vamos a hacer estirar un poco Y vamos a trillar que el que es más grande y calculo que va a rendir más Así que bueno Vamos tranqui nomás, 20 Bueno, vamos a salir a 13, vamos a salir de acá y Digamos 20 nomás Si sale bien esto Eso es lo bueno que tiene la máquina, que se abre de atrás entonces doblado Acá en el camino pongan las 20 si quieren, así vamos tranqui Es tanto el sistema que nomás Por eso, por eso vamos tranqui Ahí sale el seba Yo me estoy trayendo la cisterna por una cuestión de que quedó enganchada de la otra vez Y lo único que hicimos fue sopletear, pegar una revisada de la máquina que esté todo bien Y a los tractores Y ya salimos de nuevo, ni siquiera desenganchamos nada porque Ya estaba a puntito de creción Como ya creció, vamos a darle, ¿no? Ahora se viene lo chido Si Bueno, por allá me marca que no está crecido gente Pero en realidad sí está crecido porque Bueno, al seba la marca que está todo crecido Pero como yo no soy el que crió la partida No me va a marcar bien, pero cuando lo empecemos a trillar me va a marcar bien Así que Ahora cuando Cuando estemos con el lote un poco más avanzado Vuelvo gente Bueno gente, ahí empezamos Como ven se ve que está como medio verde Pero apenas nos vamos acercando Ya se pone amarillo Es porque, bueno, como no soy el creador de la partida Y acá como ven vengo de toda plataforma Porque vengo tirando la línea Y el GPS Así ya me quedé programado Y bueno, la verdad que está riendo bastante Y ya llevo un 18% Y no hicimos ni mitad de tirada Bueno, hicimos la mitad con L Así que Vamos a tener que estar con las dos monotolos Ahí de vuelta nomás Porque está riendo bastante gente Vamos a tener que estar con las dos monotolos Vamos a tener que estar con las dos monotolos Vamos a tener que estar con las dos monotolos Y ya está 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 Bueno gente Acabo de abrir una mezca Para que se haga más tirada Más nivel de tirada Y bueno Ahí me estoy quedando sin gas hoy Así que bueno Roco si tenés ganas Después agarré la chata Y traesme gas hoy Eh Pero bueno Ahí como ven Hice una torcida Porque no me configuraba bien En el piloto Así que bueno Lo que hay que configurar así Bueno Lo que va a hacer nomás Vamos a trillones de triángulo Que tengo más cara derecha Así lo vamos a ir haciendo por parte Y bueno Por eso abrí megan Porque la tirada entonces hace más larga Y estamos renegando menos Y nos rende un poquito más la tirada Así que Bueno Ahora con todo el roco Me venga cargada yo Y sigo gente Bueno Bueno gente Surgieron imprevistos acá Tuvimos que parar un rato la cosecha Eh Porque tuvimos que bueno Ahí el roco Ya cambió un par de patines Que se habían quebrado ahí Eh Se ve que hay mucha mucha cuerda peluda ahí Y bueno Se ve que en algún momento Pegó abajo Y quebró un par de patines Eh Después bueno Como ven ya se empezó a desgastar la plataforma No No está trillando No está rindiendo lo que tiene que rendir Y bueno Ahora hay que cambiar un par de cuchillas Que están rotas Ya se partieron un par de cuchillas Que no tienen más dientes Hay algunas gastadas Otras rotas Y el desparramador No está tirando bien Está tirando solamente de un costado Así que hay que ver que tiene Pero bueno Eh Cosas que van surgiendo Eh De suerte que pasó en nuestro campo Y tenemos tiempo para trillarlo Y no pasó en un campo Ajeno que venimos A las apurones Así que bueno Ahora nos vamos a poner a reparar esto Y cuando tengamos todo Ya reparado Y con todo lo Todo cambiado Y bueno vamos a ver Que le pasó al desparramador ahí Que tira de un solo costado Eh Menos mal que tenemos casi todo ahí En el cajón de herramientas La casilla Eh Así que bueno Eh Yo calculo que Si esto va a estar pasando seguido Sería bueno comprar un carro taller No sé que dicen ustedes Estaría Estaría bueno Por si surfe Algún imprevisto Si porque No tenemos todo lo necesario En la casilla Pero Algunas cosas tenemos Lo esencial digamos Pero Tendríamos que tener un carro taller Porque bueno Tenemos todas las herramientas así nomás Así que no sé que pensás vos Eva Bueno Está callado el Seba No sé que pasó De que Estábamos hablando de De que estaría bueno Invertir en un carro taller Ya si van a surgir estos imprevistos más seguido Con ese Si Algún carro taller Cualquier marca Alguno usado nomás Y lo vamos equipando de a poco Porque bueno Estos imprevistos pueden surgir Y bueno Ya Bueno ahí le estuve comentando a la gente Que no No desparrama bien Solamente desparrama de un lado Y que Se rompieron un par de cuchillas Y hay un par de castada Y tuvimos que cambiar un par de patines Así que bueno Ah le contaste lo del puntón ¿Qué puntón? Que se dobló Ah si En una cueva de peludo Se dobló el puntón Bueno ahí lo enderezamos Ya está derechito este nomás Ahí bueno Como ven está apenita torcido Pero bueno Lo pudimos enderezar porque Se dobló no el puntón Sino la punta del puntón Con el fierrito Fue creo que la misma cueva de peludo Que hizo romper los patines de este lado Así que Ahí cuando Cuando terminemos de reparar todo Que bueno Ya le cambiamos los patines Enderezamos eso Ahora vamos a cambiar las cuchillas Y vamos a ver qué onda con el desparramador Y bueno Ya seguimos con eso Bueno gente Ahí después de estar negando Una hora clavadita Ahí lo pueden ver en el reloj del juego Pudimos terminar Ahí como ven quedó la plataforma Completita ya Con toda la La cuchilla cambiada Todos los patines arreglados Bueno Esta la pudimos enderezar un poquito más Y El desparramador lo que tenía Que estaba trancado Porque se había cortado un tornillo Y se había agarrado con el desparramador Y entonces no hacía que gire Eh Y como bueno Platinaba la correa Porque no giraba el desparramador Digamos Entonces Vamos a A seguir cosechando gente Y en un rato seguimos Bueno gente Eh Perdonen Si escuchan de otra manera Es que se me rompió el micrófono en plena grabación Y No me quedó otra que usar otro micrófono que tengo por acá Y bueno No es tan bueno Pero bueno Por lo menos para zafar un par de capítulos Hasta que Pueda comprar un micrófono bueno Y bueno Eh Se sigue acá con la cosecha Eh Ya cosechamos bastante Bueno yo mientras arreglaba lo del micrófono y eso Ellos cosecharon bastante ya Así que bueno Vamos a mandarle Un Un buen pedazo más Y bueno Yo calculo que vamos a parar a comer y Y Después ya se ir Después de comer Pero bueno Ya va a ser otro capítulo seguramente Porque si no se va a ser muy largo Pero bueno Ahí andamos gente Si para colgar la ropa no la he lambrado Bueno gente Hasta acá el capítulo número 10 Yo creo que se hizo bastante largo Nos falta todavía trillar como unas Que serán unas 5 hectáreas por ahí Más o menos Y bueno Ya son las 12 del mediodía Así que vamos para comer nomás Y ya en el capítulo 11 Vamos a arrancar Para terminar las 5 hectáreas Y bueno Y ya trasladar el equipo Para el campo de la estancia Y a trillar esas ¿Cuántas son? 14 hectáreas ¿Cuánto es el campo de la estancia? Eh... De la estancia son Ya te digo 14 si Bueno Ahí está el roco Ya se metió a la casilla Ya tiene hambre el hijo de mil Eh... Así que bueno Eh... Vamos a estar dejando este capítulo por acá Eh... Ya pagamos la deuda Ya no debemos nada ¿Sí? Prestamos cero Nos quedamos con 90 mil pesos Y bueno Todavía tenemos allá Los carros llenos Y nos faltan esas 5 hectáreas Más el campo que tenemos que trillar nosotros Igualmente vamos a ir haciendo contratos Porque... Necesitamos mejorar la maquinaria Porque... Ya con una sola máquina Ya no... No nos está rindiendo mucho que digamos Porque tardamos mucho en terminar los campos Y... El maquinista... Bueno... Se caga muriendo infeliz para terminar el campo Pero bueno... Yo... Anduvo el rato... Un rato el cebo con la máquina Porque bueno... Yo tuve ese percance del micrófono Así que si se está escuchando distinto es por eso Voy a tratar de solucionarlo lo antes posible Pero bueno... Hasta el momento vamos a seguir con este Y bueno gente... Nos vemos... Hasta la próxima... Chau chau... Chau gente...